Entonces ahora sí, oficialmente, buenos días a todos, jóvenes de 8.1, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, bueno, gracias a Dios por todo. De los 36 estudiantes tenemos 30, ah no, perdón, 35 estudiantes, no contemos a Geraldine. De los 35 estudiantes tenemos 30, 31 con el profe, o sea que faltan 5 estudiantes. Vamos a arrancar. Les voy a mostrar cuál es la figura del día de hoy, continuando pues con el tema del Ipseno. ¿Cómo? Ah, Jaime, Jaime por la cuestión de energía del barrio, sí. Continuando pues. No se le escucha. Aló, 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 ahí me están escuchando, sí, ahí me escuchan. Ya. Ah, bueno, listo pues. Listo. Entonces les decía, vamos a continuar con las figuras que tienen que ver con el comando fillet, ya. Ahora, esa de hoy de pronto va a tener más sentido que las de las clases anteriores. Las de las clases anteriores eran irregulares, entonces de pronto no tenían como una forma establecida. Entonces la de hoy, de hecho apenas la vean van a saber qué es. Esa figura de hoy sí tiene más curvas que las anteriores, o sea, sí se van a ver más obligados a hacer fillets. Entonces, sin más preámbulo, voy a grabar cierta parte de la clase donde está la explicación y la primera parte donde de pronto hayan las primeras preguntas. Y de ahí para allá, pauso la grabación para tener tiempito para subirla. Aquí llegó Cuellar. Listo. Esa es la figura de hoy. Vamos a arrancar con ella. Corramos esta figura para acá. Corramos la pala acá. Y empecemos a dibujar por el lado de acá. ¿Listo? Sí, sí, sí. Es impresionante, es impresionante. Yo sé, a primera vista todos se impresionan. Pero acuérdense que también se impresionaron cuando. Sí, acuérdense que ustedes vienen impresionándose desde que empezó el año, ¿no? Apenas vieron ese Transformer, por ejemplo, y dijeron, no, esto se lo hará su mamá. Pero lo hicieron. Entonces, no se dejen tramar. No se dejen tramar. ¿Listo? Vamos a empezar por crear la capa. Crear no. Pues yo tengo dos capas. Una es la de las medidas y la otra es la de dibujar. Pero ustedes normalmente no hacen medidas. Entonces pueden quedarse solamente con la de dibujar. Esta capa de dibujar tiene un grosor. ¿Listo? Entonces le puse un grosorcito. No recuerdo de cuánto es, pero yo miro aquí en capas. Aquí dices que tiene un grosor de 0.30. Vamos a colocarle un poquito más de grosor para que no te dé más, que quede más popochito. ¿Listo? 0.50. Carajo. Eso. Ahora sí. Entonces vamos a darle línea y vamos a empezar por la parte de abajo. Esa línea que dice 60. Vamos a empezar a construir por ahí. Les voy a hacer una línea en la parte de abajo de mi área gráfica. Y le digo 60. ¿Listo? Esa va a ser mi primera línea. A partir de ahí voy a hacer una línea vertical por este lado. ¿Listo? 20. Y voy a hacer la línea vertical de este lado de acá, que también mide 20. ¿Listo? Si en algún momento se me silencia el micrófono, me hablan porque al parecer alguien tiene control de micrófono y me está apagando el micrófono. ¿Listo? Bueno. Entonces, seguimos. Es una pregunta. Sí, dime. Que ahí lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo? O sea, usted ahí está haciendo acá al inicio. Sí, claro. Está haciendo la figura. Está haciendo el proceso completo. Ustedes observen el proceso completo antes de ponerse a dibujar. Es mi recomendación, ¿no? No vaya a ser que de pronto le pongan a dibujar una radio y cuando voltean a mirar, el profe ya ha hecho 6 y no saben por dónde las hizo. Entonces, miren lo completo que yo ahorita les doy tiempito, ¿vale? Bueno, entonces seguimos. Entonces, esta es la parte de acá. Línea vertical de 20, línea horizontal de 60 y línea vertical de 20. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Voy a hacer esa curva de aquí. Para hacer esa curva de aquí, dice que tiene un radio de 20. ¿Listo? Entonces, para hacer esa curva de radio de 20, voy a hacer dos líneas de 20. Una línea de 20 vertical y una línea de 20 horizontal y luego le hago el fillet. Y dice así. Línea de aquí para arriba de 20. Línea de aquí para acá de 20. Y luego vengo acá y le doy fillet. Y le digo que el radio de ese fillet va a ser de 20. ¿Listo? Y selecciono esa y esa. Bueno, ya hice ese lado. Ahorita vamos a hacer la acá, el más grande. Dice que tiene un radio de 80. Riesgos. Dice que tiene un radio de 80. ¿Listo? Entonces voy a hacer una línea vertical de 80, una línea horizontal de 80. De aquí para arriba, línea de 80. De aquí para acá, línea de 80. Entonces, ahora lo que hago es darle fillet de radio de 80. Fillet, radio. Y le digo que el radio va a ser 80. Toco esta línea. Y toco esta otra. Hace la curva. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer esta de acá arriba. Llamémosle... Bueno, es una curva, pero por estar al revés. Por estar hacia arriba, llamémosle contracurva. Dice que tiene un radio de 50. Entonces voy a hacerle una línea de aquí para acá de 50. Y otra línea de aquí para arriba de 50. Y le doy fillet. Y le digo que el radio va a ser 50. ¿Listo? Toco esta. Toco esta. Y él se encarga de hacer la curva. ¿Listo? Vamos a hacer este pequeño tramo de aquí. Mide 20. Línea de aquí para acá. 20. Luego voltea. Tiene 80, dice. Sí, señor. Dígame. ¿Cómo es que era la de la curva para arriba? ¿Cómo fue que la hizo? ¿Quién me habla? No, Ria. Asco, portate serio. Acabas de entrar y me estás preguntando por lo que ya pasó. Espera que yo tengo que hacerla al otro lado. Ahorita la vuelve a ver. ¿Listo? Bueno... Listo, entonces ya hice aquí la de 20, aquí la de 80. Y aquí voy a hacer una línea que baja de 20. ¿Listo? Y aquí está lo que preguntaba Riazcos. Una curva de 50. Entonces lo que hago es hacer la línea de 50. Ya te atiendo. La línea de 50 y la otra línea de 50. Cuando ya tenga mis dos líneas de 50, esta y esa, entonces me voy a fillet. Y le digo que voy a hacer una curva de radio. Toco radio y le digo que el radio va a ser 50. Y aquí continúo con una línea de 50 también. Pregúntame. La parte de arriba, o sea, después de hacer la curva grande. ¿Cuánto mide de 80? El ancho total, 80. O sea, ahí están todas las medidas. Por eso no hay problema. Igual ahorita miramos. Bueno, vamos a hacer esta pequeña curva de aquí. Esa pequeña curva tiene un radio de 10. Es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Una línea de 10. Y otra línea de 10. Cuando tenga las dos líneas de 10, le doy fillet. Le digo radio. Le digo cuánto es el radio. Y toco esas dos líneas para que él haga la curva ahí. ¿Listo? Eso no me dejaba ver. Listo. Vamos a hacer y saca. De aquí para acá. Mide 20 de ancho. La medida está abajo. Aquí baja 80. Listo. Por aquí baja, se mueve 20. Aquí vuelvo y repite la curva. De hecho, si yo quisiera ahorrármela, podría hacer un espejo. Para no olvidar las herramientas que ya vimos. Espejo. Enter. Le doy con la mitad. Y él hace la curva. ¿Listo? Ahí pueden hacer un espejo. Pero pues vamos a hacer línea. ¿Qué va? Línea de 10. Estamos practicando fillet. 10. ¿Listo? Le damos fillet. Radio 10. Perfecto. Toco aquí. Y toco aquí. Y ya quedó. Bueno. Esta parte que viene es muy particular. Miren. Aquí hay dos tramos. Uno de 150 y otro de 90. Yo quisiera saber la medida de esa línea. ¿Listo? Solo de esa línea. Te la voy a sacar aquí a un ladito. ¿Listo? Quisiera saber solo la medida de esa línea. Pero no es A. No es A. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede llorar sobre la leche derramada. Entonces, lo que vamos a hacer es que la medida que está, dice que mide 150 desde esa punta hasta la mitad. Ni siquiera de donde termina el arco. Y fuera donde termina el arco, uno diría, pues, pucha, arranco la línea y ya. Pero no. Arranca desde acá. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Como él arranca desde acá, desde la punta. Dice que mide 150 desde la punta. Usted puede hacer una línea de aquí para acá de 150. Ah, pero no queda ahí abajo. Queda más arriba. Ah, bueno, entonces hace una línea de 10 hacia arriba y luego hace la línea de 150. Y si quiere, luego borra la dichosa línea que hizo. Y con Trin corta el pedazo que se pasó. ¿Ya? Pero ese sería un procedimiento muy cerrado para gente que no quiere poner a funcionar el cerebro. Porque la verdad, yo no haría eso. Yo diría, si ese arco, si hay que hacer una línea de 150, y ese arco mide 10, entonces le hago de 140. Entonces, no me mato la cabeza. Ya. 150, pero ya llevo 10. Entonces, le hago de aquí para allá 140. ¿Listo? A veces es más fácil echarle un poquito de lógica matemática y hacerlo. Y la línea que falta, dice que mide 90. O sea, que si eso nos quedó bien, cuando yo haga esta línea de aquí para acá, y le escriba 90, tiene que llegarme justo a la puntita del arco. Listo. Ahí quedó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle la barriga a la llave. La barriga va en la parte de abajo y dice que tiene un radio de 30. Entonces voy a hacerle aquí, donde se unen las dos líneas, un círculo de radio 30. ¿Listo? Y con el comando trim corto. Comando trim. Corto lo de abajo. Corto lo de arriba. ¿Listo? Estas dos curvas de aquí, miren. Radio 20 aquí y radio 20 acá. Realmente no tiene problema. Simplemente le das fillet, radio, escribes 20 y luego tocas el círculo y la raya. Y al otro lado lo mismo, el círculo y la raya. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Nos fuimos para la parte de arriba. La parte de arriba, empezamos con eso. Dice que mide 20 y tiene 60 de ancho. Entonces hagámoslo de... Hagámoslo en la mitad. Hagamos una línea de 20 en la mitad. ¿Listo? Y podemos hacerlo de dos maneras incluso. Podemos hacer un offset. Como tiene 60 de ancho, le ponemos 30 para la izquierda y 30 para la derecha. Quedaría así. Offset de 30. De este para acá. De este para acá. Ya. Y trazo la línea. Y borro la del centro. ¿Listo? Esa sería una forma. La otra forma posible sería... En vez de hacer offset, hacemos líneas. Línea de 30 para la izquierda. Baja 20. Línea de 30 para la derecha. Baja 20. Es lo mismo. ¿Listo? Y borran la línea de aquí. Bueno. Ahora la parte de arriba. La parte de arriba vamos a hacerla... Vamos a hacerla con offset. Hagamos una línea. Esa línea dice que mide... Ah, va en la casa. 60. Te voy a decirle que mide 60 hasta el centro de esa bolita. Cuando haya hecha esa línea, el ancho de esto... Miren, es aquí adentro. Tiene un ancho de 20. Te le digo offset de 10. Offset de 10. De este para la izquierda y de este para la derecha. Bueno, lo hice al revés. Primero a derecha y luego a izquierda. Y voy a hacer un círculo arriba. El círculo de arriba dice que tiene un diámetro de 40. Entonces, para hacerlo de diámetro 40, ustedes van a Draw, le dan círculo y buscan centro diámetro. Y marcan el centro y le dan el diámetro que sería 40. De esa manera les queda igual. Pero si ustedes no lo hacen con el diámetro, sino que ustedes se vienen aquí a este círculo, este es de radio. O sea, que a la hora de escribir no le vayan a escribir 40 ni por el berraco. Ya, tienen que escribirle la mitad, el radio, 20. Ustedes le dicen círculo de aquí y el radio es 20. Ahí tienen los dos procedimientos. Esa línea la puedo borrar. Suprimir. Suprimir. Y lo demás lo corto con trim. Trim, trim, trim. Listo. Ahí está. Ya prácticamente está muertito. Simplemente hago una línea de la mitad para acá. La mitad de 140 es 70. Listo. Hago la parte de arriba que es de, perdón, la parte de acá que es de 20. Entonces hago 10 para arriba. Lo reparto, ¿no? 10 para arriba, 10 para abajo. Cuando lo haya repartido le hago un trim. Trim, perdón, trim no. Una línea es a la punta. Otra línea es a la punta. Esta línea del centro sobra. Y ahora sí, puedo darle trim. Listo. Con trim borro eso y borro eso. Ahí ya quedó. Para hacer el otro es lo mismo. 70, 10, 10, 10, línea, línea, trim. O simplemente le dan espejo. Listo. Le dan espejo. Y aparece una simetría o un reflejo de esa imagen al otro lado. Y terminamos. Para pintarlo, vamos a pintarlo de un color yindo. O sea, de rojo. Aquí comienzan los logros envidiosos. Listo. Y voy a darle clic aquí. Y listo. Y voy a darle así también con el degradado acostadito. Lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer aquí. Aquí lo voy a hacer con el degradado de pie. Entonces, le digo que gire el degradado 90 grados, o sea, cero. Ya, aquí ya quedó vertical. Y así con el degradado vertical le voy a decir que me haga aquí. Y así mismo con el degradado vertical voy a decirle que me haga aquí. Listo. Entonces, ahí ya quedó la figura. Hay momentos donde el color, el color de pronto tiende a taparte la figura. Entonces, yo les estaba comentando a los chicos de ahora porque les pasó a algunos. Espérame un momentico que acaba de llegar alguien. Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? ¿A tú esta se había salido o a tú esta apenas llegó? Bueno, entonces decía, a algunos chicos les aparece ese color y les aparece tapando las líneas. Entonces, yo les dije que había una barra. Voy a cerrarla. Es esta. Pero la voy a cerrar. Les dije que había una barra que se llamaba Draw Order. Que simplemente se ubicaran encima de cualquier barra a la que quieran y le dan clic derecho. Y buscan la barra que se llama Draw Order. Ya. Es algo así como orden de dibujo o posición de dibujo. Entonces, le voy a dar clic ahí. Y de esa barra hay dos íconos que quiero que tengan mucho en cuenta. Los dos primeros. El primero se llama traer al frente y el segundo se llama enviar atrás. Es igual que en Office. En Office, cuando usted tiene imágenes, puede hacer que una imagen venga al frente por delante de otra. Puede ser que vaya por detrás. Entonces, si usted le dice enviar atrás, esto pasa a la parte de atrás. Si usted le dice traer al frente, esto, de pronto van a notar que el borde de la línea se tapó. Porque resulta que el color de fondo se vino hacia el frente. ¿Listo? Entonces, tapó parte de la línea. Si ustedes quieren enviarlo atrás, le dicen enviar atrás, tocan esto y le dan Enter. Y él va a la parte de atrás y lo que sobresale son las líneas. Les muestro eso porque, pues, revisando algunos planos, cuando vi que algunos, cuando pintaban muebles, en algunas ocasiones el color de los muebles tapaba el mismo bloque o el mismo mueble. Entonces, a veces por pintar un mueble tapaban el contorno del mismo. Ustedes pueden hacer que el color se vaya para el fondo o que se venga para el frente. ¿Listo? Simplemente haciendo uso de esa barreta. De ahí les dejo el dato porque, pues, la idea es aprender cada día un poquito más. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes de una vez. ¿Pero pues yo? Dime. ¿Le puedo mostrar? ¿Ya empezaste a dibujar? Sí, señor. Ópale. Bueno, los demás pueden empezar a dibujar cuando quieran. Profe, voy a... ¿Estoy viendo la cámara? Ya, pero te digo la verdad, no es que vea muy claro. No, no. Hay mucho... Ah, ya. Bueno, ahí ya me medio, por raticos veo. Dime, ¿cuál es la pregunta puntual? ¿Cómo era para poder hacer acá la curva? Haces una línea de 50 hacia abajo y luego hacia la derecha. Y después de hacer la línea de 50 hacia abajo y hacia la derecha, le haces filet. Ah, ok, de 50. Sí, sí, de 50. El radio de esa curva es de 50. Ah, bueno, pero... Listo, pues. Gracias. Con gusto. Dime. Ana, Anita, no te escucho muy bien. Te va a tocar hablar más duro. No sé, dileme más de volumen al micrófono. Bueno, ok, porque no escucho. Ya, ya me estoy mirando el chat. Profe, usted me podría, bueno, me podría volver a explicar la parte donde dice de 150 y al lado 90 para hacer el circuito ese que es que no lo entendí muy bien. Por favor. Ah, lo que pasa es que allí hay una curva que ya hicimos que es de 10. Entonces, en vez de hacer la línea de 150, se le restan esos 10 de la curva y se hace una línea de 140. Eso es todo. Pero ahí dice que el radio es de 20. Radio de 20, no. No, no, no. Haces la línea de 140 y seguido a esa línea haces la línea de 90. ¿Ya? Entonces, terminas una línea, inmediatamente sigues con la otra. Entonces, queda la línea de 140 y la línea de 90. Allí donde se unieron las dos líneas vas a hacer un círculo. Profe, que sí puede poner la figura. ¿Cómo así? Ah, y verdad que por estar pendiente del chat. Ya, ya, ya. Dígame al profe que mire el chat. Listo, ya mire el chat. Profe, en toda la conferencia se vio entrecortado el video. ¿Todos vieron entrecortado el video, muchachos? Sí, profe. Sí lo vi entrecortado. ¿También? Más o menos. Más o menos. Yo no, yo no. Yo, pues no, no mucho. Hay veces se quedó trabado, pero muy poco. Se escucha bien, se lo escucha bien. Y va lento. Listo. Listo, listo. A veces es la señal del internet. De pronto es por eso. Igual lo que les dije. Se está grabando. Ahorita subo el video a lo de la plataforma para que ustedes puedan ver la repetición. Puedan verse el partido diferido. ¿Listo? Ya saben cómo queda, pero lo pueden ver. Pero coloque la figura, pues. Cabrera, acuerde a hacer capturas de la figura, la carechancla. ¿Ya? Porque si no va a estar dependiendo de las figuras todo el tiempo. Uno no puede parpadear o ver o revisarle a alguien porque ahí van a estar diciendo, profe, la figura. ¿Listo? Profe, pero si ves que dice radio de 20. Sí, corazón. Pero usted igual hace las líneas. ¿Ya? Usted hace la línea de aquí. Me está viendo. Usted hace la línea de aquí para acá de 140. ¿Listo? Espere, yo quito esto. Mire que llegó hasta allí. Y luego hace la línea de aquí para acá de 90. Cuando haya hecho la línea de ahí para allá de 90. Espere, sé que me quedó corrida. Cuando haya hecho la línea de aquí para acá de 90. Espere, 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 no se me quiere pegar al punto que es. Espere, yo lo amplío más. Listo. De aquí para acá de 90. Entonces lo que va a hacer, lo que va a hacer es un círculo. ¿Listo? Un círculo de 30. ¿Listo? Entonces cuando usted ya tenga esto. Cuando tenga el círculo y la línea, usted le da trim. Entonces con trim corta lo que va arriba. ¿Ya? Con trim corta esta parte del centro. ¿Ya? Y el radio de 20 que me estás mostrando y mostrando y mostrando es un fillet. Un fillet de radio 20. Entonces cuando vayas a hacer el fillet de radio 20, tocas este arco y tocas esta línea. Y acá mismo, tocas esta barriga y esa línea. Eso es todo. ¿Listo? ¿Listo María José? Sí señor, gracias. Buena señora. Espere, yo me coloco ese color al fondo que se me vino para el frente y me está tapando la línea gordita. Enviar atrás. Ya. Y me está tapando medidas y todo. Ya. Listo. Ahí está chicos. Entonces estoy al pendiente. Cualquier cosa me están conversando. Voy a dejar la información hasta allí para que el video de una vez se vaya descargando. Entonces voy a detener la grabación. Ya van 34 minutos. Con los 34 minutos ustedes pueden trabajar queriendo ver el video, pueden trabajar. Y aquí para allá lo único que vamos a estar pendientes de...